Música Pues yo siento que sí está mal porque no hay trabajo, como ahorita en las heladas hay trabajo, pero no trabajan porque hace mucho frío y cuando está la seca pues no tienen trabajo. Pues sí, sí aprovechamos porque es cuando ven un poquito más con los que vienen a ver el cofre, son los que vienen a visitar el cofre y son los que hacen el gasto más. La leña, leña para la estufa, porque no tenemos estufa de gas, estufa de leña, café, té de guayaba, té de canela, que es lo que tiene uno que darles a la familia para que se enferme. Pues ahorita no han venido, ahorita no han venido, de hecho quedaron que iban a venir, dijeron en la tarde que iban a subir a regalar cobijas y colchonetes, pero no han venido. Desde como a las 8 llegamos de la primera y nos vamos a las 5 de la tarde. A las 8 hace mucho fui aquí, ¿no? Y a las 6, 5 de la tarde vamos para abajo. Pues ahorita, este, ahorita puede que sí venda yo, pero como ya hacemos 4 o 5 de lote, entonces no vendemos igual, a 6 días vendí 120, si no se ven. Pues no nos alcanza, tenemos que ir a comprar un pedazo de carne ahora, pues mañana no. O para, o les compro un pan ahora, mañana no, pues no alcanza. Lo que, bueno, lo que ganamos no nos alcanza. Ajá, pues yo sentí yo que vinieran las autoridades o que mandaran, si no pudieran venir a, pues a fijarse de que no hay, este, posibilidad para este trabajo. Y se echaron la mano, porque pues nomás dicen que vienen y vienen y no. Bien. Gracias.